Ya Rubión Cámara, cámara, no foto, cámara Oye, la gente está por ahí Tira uno Rubión, no tiene No tiene nada Escúchame señores, que no tiene nada Dale uno, brujo No hay tiro aquí, aquí no hay tiro Esta es la película que estamos filmando Yo soy el protagonista, oye Vuelvo en el pulso Vuelvo, dale uno, porque sube en el Tan pensado que tú crees que yo no tiro a Rubión En el suelo, tirado, en el suelo Ponte de aquel lado, tío, me pierda, pa' un lado ¿Están piedras? Gracias por ver el video ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!